¡Suscríbete! Moda Electro es la nueva línea de ropa que vamos a sacar para los Electro Lancers Cada dos meses o tres sacaremos 50 prendas Solo cosas que tengan que ver... No, tío, saldrá Solo saldrá el logo de Electro Battle y diseños, por ejemplo, estrellas, rayos, colores Solo sacaremos camisetas, tirantes, camisetas largas, cortas, algunas gorras y pantalones O sea, ropa de verdad Electro, también sacaremos complementos de moda Electro Sinceramente, será ropa para Electro Lancers y serán precios tipo Por ejemplo, a Xerox y a Víctor, es una pena que Víctor se haya tocado en Electro Battle número Porque eso será a partir del 3 o del 4 Y a partir de ahora, los ganadores... Bueno, el staff Electro Battle, que son Semi, Firó, Twist, Tormo, Rube y Oyache Tendrán ropa gratis siempre Electro Battle Cada... cada... Pero a los ganadores de Electro Battle, a ti no te ha tocado porque este no es Pero para la próxima, si vuelves a ganar, tío, habrá también ropa gratis para los campeones Y los subcampeones también Tendrán bajar contigo para conseguir la ropa o... Si, lo hablamos, eso lo hablamos por Messinger o en la calle Un puestecillo como del Mercadillo No, pues en el Vertify, no sé si te has fijado, tonto en el culo, pero tienen un puestecillo justamente Coño, que le hice enserio No, no, y yo te lo digo, o sea, tienen una mesita Donde tienen camisetas aquí Las de bicho Claro, esas Y rollo Mercadillo Y son camisetas de 20-25 pavos, tío Como la de Joval, que pone Vertify Claro, tío, es que van a ser camisetas así Mira, la primera que vamos a sacar, vale, van a ser tirantes blancos y negros De S y M Con ahí Electro Battle Y aquí un rayo Camisetas simples van a costar 12 pavos Y es eso Y para, bueno, para los trabajadores estarán en Dorado Y para los amantes del Electro Battle, tío Los que siguen y los que compiten ahí, pues serán en los colores Que son gris, rojo, blanco y negro Le voy a pillar de una sudadera para ver el alma en la casa Eso en invierno la sacaremos ¿Hm? Otro gatillo Ahora grabas eso No Esos los gatos de Juanito Que luego estoy a este rostino de madre, va a putar, nano Claro, tío Ah, tu madre ve los... Ah, por cierto, vuestros padres ven los videos, están involucrados Mi hermano Mi hermana ¿Sí? Mi hermana se lo pasa a todos Pues a ver si está orgullosa de verte, tío Ah, tonto Hombre, eh, mi padre no sabe ni quién soy yo, ni qué bailo, ni nada, eh Sí que sabe que bailo, pero cuando mami me dice, deja de hacer el gilipollas No Bueno, sinceramente, ahora que sacas ese tema No pensáis que antes, porque sinceramente el baile antes para mi era un baile de víctimas, tío O sea, para mi cuando la gente bailaba en la calle, nano, nos sentíais un poco marginados, un poco tontos, tal Pues si se rían de allí o algo Claro Eh, ahora como veis el baile electro Para vosotros ha cambiado, sigue siendo un baile... Ha cambiado bastante Y ahora la gente cuando lo mira, sé por ahí Hostia... Y hay gente que también se sigue riendo, eh Hombre, depende con quién tú Hombre, claro A ver, pero eso de todo, ya hay gente que no le mola el break y tal, pero... Antes... Yo tengo amigos que les gusta verlo y tal, lo pasan ellos unos unos, pero hay otros que dicen... Vaya chorrada, no sé, que me dan una gana que me... Me da rabia, eh, cuando hay gente que se ríe me da rabia Bueno, pero eso sí, pero antes mucho más, ¿no? Ya Y por cierto, hablando del break, antes, yo me acuerdo cuando empecé mis... En los primeros días, ¿vale? Estábamos H y yo y pocos más Bueno, H y yo, porque éramos los mejores, sí que podíamos hacer un poco frente a los de break Pero antes el break nos rompía O vosotros hoy en día, porque yo tengo contactos, tengo amigos en el break Gente que son muy buena y ya tiene un nombre en el mundo del break Y podría preparar un versus Que es como decir, manzana y azul, ¿vale? Son cosas completamente diferentes, que no se pueden mezclar Pero aún así, para crear espectáculo Vosotros hoy en día, ¿pensáis que podríamos quedar bien contra un... contra breakers? Hombre, yo creo que... Hombre, yo creo que si son los supremos, por ejemplo Yo creo que eso a la gente le gusta más Que... le gusta más el break que el electro Pero yo creo que son... Si son... Bueno, yo os digo gente de nuestro nivel Exacto Yo creo que son los que vinieron lanzando Lo único que puede ganar el break es que es el estilo Sí, el estilo y el estilo El ritmo de la música Cuando se daba una vuelta con la mano y se saltaba por arriba Pero... Por ejemplo, si cojo... Si cojo y hago un dream team Un dream team, ¿vale? es un... La traducción es un team de sueño, ¿vale? Quiere decir... El mejor team que se puede hacer nacionalmente Si cojo... Xerox, Javi, Chu, Juanito, H, Stex... Eh... Rub... Y... Y me llevo a 5 breakers, ¿no? Mira, ya tengo 3 nombres pensados Unos antiguos con los que he trabajado mucho Por ejemplo, Javi... Jota... Sí... Sí, exactamente, los de Café Paris Bueno, pues... Yo hablaré y se hará y... ¿Os molaría entonces un versus? Sí... Es que sí Es que padezco el papá yo de... Pues eso, tío Hombre, yo en discoteca y con Roo, por ejemplo, y eso Ya he tenido varios tickets con... Sí... Y ahora, en verdad... Y yo la pico a uno con... A Poppy... Con Poppy... Sí... Claro, estaba yo... Y te dije... Y te dije... Yo... Es verdad... Royal... De verdad... Claro, acuérdate que yo era jefe de animación en Royal... Entonces llevaba todo eso... ¿Ya está? Royal ha cerrado... ¿Y Pachá va a volver a abrir? No lo sé, pero de todas formas... Yo no puedo estar a la vez... Por cierto, también para que veáis un poco y para que valoréis más mi trabajo... Tengo mis clases de baile... Tengo que llevar Electro Battle... Electro Battle pensad que está en varios países ya... O sea... Me acabo de... Me acabo de... ¿Qué iba a decir? A mí me lo dijiste ayer... ¿Dónde? ¿En qué países estaban? Pero no me acuerdo... Sí... Está en Colombia... Venezuela... Es que los de Colombia se fijan mucho en España... Sí... No, eh... No se equivoquéis... Toda Latinoamérica... Sí, exacto... Se basa en España... Nosotros tenemos una suerte que geográficamente España... Tiene el habla española... Entonces... Si hubiera sido cualquier otro país... No seríamos nada... Pero España después de Francia... Justamente es lo que más movemos... Entonces... Tenemos la suerte de que... Por ser españoles... Nos van a mirar... Todo un continente... Sí... Medio mundo... Entonces... Medio mundo no... Pero todo un continente... Pero... Rusia también... Yo diría que... Después de Francia... Antes de nosotros... No estaría Rusia... Claro... No... Pero... Os estoy diciendo en fama... Os estoy diciendo en fama... Nosotros tenemos la gente que tiene mucho público... Una cosa... Una cosa... Se está fijando si sigue grabando... Es guatícica... A ver si se va a perder el tiempo... Y va a hacer el pavo... Sí... Imagínate que... Todo ese tiempo... No estaba... Claro... Por eso se le iba a aprovechar... Lo de Trixi... Vale... Pues Trixi... Yo que sé... Llevará sus cinco años... Tío... No sé... Yo cuando baile con él en Madrid... Lleva... Un año... O dos... Claro tío... Mira... Hasta él te lo estoy diciendo... Nunca has visto mi... El con H... El Trixi... Y yo sí... El Freedom... Con el... Yo ya he bailado con Trixi... Es que tú... Como no eres de la... De la... Por ejemplo... Una diferencia entre cero... Si tú por ejemplo... Hay... Hay generaciones... Vale... El... Digamos que la primera generación... Soy yo... H... Furio Alejandra... La segunda... Son los de la primera quedada de España... ¿Quién ha visto el vídeo de la primera quedada de España? El de H... El de H... Levantad la mano a los que habéis visto este vídeo... ¿Cuál? La quedada de Electrobate... La primera quedada de España... No... Electrobate no... La primera quedada de España... Esa que salía H... No... Solo salgo yo... Solo salgo yo bailando... Una cazadora negra... La de... La canción esa de... Es de febrero así... Una cazadora negra... Si... Ah... Si... Pues eso es la primera quedada que se hizo en España... ¿Cuánta gente había? Habían... Seis personas... Doce personas... Justo bailar el doble... Y cómo se llamaba Daddy que bailaba a los primeras... Claro bailaba... Sito... Daddy yo tal... Después... O sea la segunda generación es... Sito... Daddy... Crash... Dukerul... Tal cual cual... Mira... Mira del blog... Casi todos... El otro día vi un vídeo de Daddy... También estaba... Más o menos... Tal... De la primera a la tercera generación por aquí La gente que ha empezado a bailar ha empezado a bailar viendo mis vídeos O viendo mi parkour Pero tú como eres de generaciones más antiguas Tío, pues no sabes lo de Trixie, Fredoo, JJ Tú no has visto esos vídeos